...que dora de vallo... ...te si, te si el capillo pa tu saio... ...que yo me aliste pa' Cuba... ...a dios te si edora de voluntario... ...voy pa' allí desde los mares... ...te si edora... ...a olvidar los tus tenlares... ...porque a deshora... ...te si que te si con otro galá... ...hasta la aurora... ...marcho pa' Cuba lleno de dolor... ...hay quien... ...hay quien pudiera olvidar el amor... ...vengo a cantarte la parrandada... ...te si edora la tu ventana... ...hasta la aurora... ...hasta la aurora... ...hasta la aurora... ...hasta la aurora... ... dolor mal hormonal sol... Gracias.